Pero bueno, hoy día no vamos a hablar, bueno, a propósito de ligando ahí a la arquitectura, vamos a hacer un recorrido por las iglesias. Vamos a hablar de las iglesias históricas de Concepción, pero muy antiguas de Concepción, no las históricas que van quedando, sino las mucho más antiguas. Sí, porque ya habíamos visto en cierta forma una parte. Habíamos hablado de la catedral, por ejemplo, habíamos hablado de algunos colegios católicos, también habíamos hablado de algunas iglesias protestantes en algún momento, pero vamos a hablar de las iglesias ya como del 1900. Las primeras. Las primeras. ¿Y ya no están? Ya no están, lamentablemente. Queda una, de las que vamos a mostrar, queda prácticamente, sí, digamos que queda una, todavía que la Santo Domingo, o la Pompeya, como se conoce también. Acá en Concepción. Acá en Concepción. Sí, pero que está en Freire. En el Incoyán con San Martín. Ah, sí. En el Incoyán con San Martín, a ver, solamente los jueves son preciosos. Que, valga decir, para el terremoto sufrió bastantes daños. Sufrió bastantes daños. Pero ahí está todavía aguantando y, bueno, la mayoría de las iglesias, de hecho, se cayeron con los terremotos tanto del 39 como del 60, que fueron los que ocasionaron las grandes pérdidas arquitectónicas en Concepción. Igual, la próxima semana vamos a seguir con este tema, pero con las iglesias modernas. Ya. Y ahí nos vamos a ir a Penco, a Talcahuano, donde hay iglesias muy bonitas que también son del periodo moderno, que son, pero unas joyas arquitectónicas que las vemos casi todos los días, pero... Qué bonita la verdad, un espacio para la espiritualidad. Claro, claro. Vamos a revisar algunas imágenes, porque yo, por lo tanto, tú querías citarte, que bueno, vamos, estamos hablando de las de Concepción, hay que ver un poco la materialidad. Por ejemplo, sí que en el Lota está la iglesia de San Matías, que si no me equivoco es como el día. Vamos a hablar de eso también, prontamente, sí. Algún día, sin mayor esfuerzo, sale un verso. ¿Y a qué estamos viendo, Luis? Mira, eso es la esquina de Cochran con Aníbal Pinto. Cochran con Aníbal Pinto. La Inmaculada... Las Trinitarias. Las Trinitarias. Las Trinitarias, donde está muy cerca el pasaje Trinitaria. Sí, eso mismo. Por eso se llama Trinitaria. Toda esa manzana era el convento de las Trinitarias, que era un intento precioso. La congregación. Que ahora hay una calle chiquitita y que une Cochran con Chacabuco. Exactamente. Donde está juzgado policía local. Exacto. Está muy bien ubicado. Y bueno, esa era la Trinitaria, una iglesia bastante sencilla, pero no por ello también no dejaba de ser importante. Oye, pero... Muy grande. Era de las edificias más antiguas de Concepción. Ubíganme un poco, Luis. Yo un contexto para las personas de Concepción que ven este espacio. Cochran, ¿qué estamos viendo nosotros? Es como la mirada desde... Donde está ese... El logo de nuestra casa vendría siendo Aníbal Pinto. Y Cochran estaría así en el reloj. ¿Dónde está el reloj? Está el reloj. Ah, mira cómo ha cambiado. Sí, qué raro. La Trinitaria era una de las iglesias más antiguas de Concepción. Databa incluso desde cuando la ciudad se traslaba a La Mocha. Mira. Bueno, esa es la catedral que hemos hablado varias veces también, un edificio espectacular con esas dos torres que lamentablemente cayeron con este remoto del 39 y que evidentemente se tuvo que dinamitar este edificio ya que estaba en muy malas condiciones. Y que bueno, se fue reemplazado por la catedral actual, que es un edificio más bien moderno y neorománico con una influencia... Hay una ensalada de estilos presente en la catedral actual. Pero la catedral antigua para los penquistas de antaño evidentemente fue el ícono y el emblema de la ciudad. Oye, Luis, un detalle nada que verá, pero estas imágenes de la plaza se cortaron varios árboles, ¿eh? Sí, bueno, suele pasar, sí, ¿eh? Hay una... ¿Y ya no están? O sea, según la imagen no... No, evidentemente. Los tilos, por ejemplo, fueron... Hace poco, hace unos años también se cortaron algunos tilos que estaban enfermos, en teoría, no estoy... No acuerdo muy bien. ¿Y esto? En la catedral también, pero estoy viendo a Caupulicán. Ah, mira. O sea, desde la esquina del banco hacia la plaza. Uy, qué raro, uno como que de repente se teletransporta en el tiempo. Es una imagen igual coloreada, ¿no? Sí. Qué bonita está. Porque a principios de siglo también estaba la moda de colorear las fotografías, colorear los portales. Uno no se imagina que eso es lo que hay ahora en Caupulicán con los Higgins. Caupulicán con los Higgins, exactamente. Bueno, la catedral era la postal de Concepción, o sea, junto a otro edificio importante. Y además, como vemos en esta foto, la iglesia, las torres de la iglesia, los campanarios, eran el punto de referencia de la ciudad. O sea, tú te parabas en Cerro Caracol y veías todo plano con excepción de las torres de la iglesia. Asumidas que si venían entrando a la ciudad, ahí estaba el centro. Ahí estaba el centro, claro. Aunque mira, esa es San Juan de Mata. La antigua iglesia de San Juan de Mata, que está en Eras, muy cerca de la plaza Condel. Sí, era con Lautaro. Sí, entre Lautaro y... Lautaro y Galvarino. Con Galvarino. Una iglesia que, bueno, actualmente hay un edificio nuevo, que se terminó de construir hace unos años, que es preciosa la iglesia actual. Pero también la iglesia antigua era bastante bonita también. Y bueno, tenían también el problema del contrapeso de la torre. De hecho, la torre es lo primero que se caía dentro de esta edificación. Eso te iba a preguntar porque la arquitectura de esa época, bueno, contemplaba en términos de diseño estas grandes masas de material que tenían un gran peso. Pero al no tener la arquitectura o la ingeniería de hoy, caían de inmediato. Caían de inmediato. De hecho, la catedral, por ejemplo, como se construyó el cuerpo primero y después las torres, al fin y al cabo fue una sumatoria de cosas que... No resistían las cargas. No resistían las cargas. Entonces, evidentemente, había un problema ahí. Bueno, esa es Santo Domingo, la Pompeya, antes del terremoto del 60. Esa es la que está en Lincoyán. En Lincoyán. Ahí la estamos viendo desde Lincoyán, ¿cierto? Claro, o sea, desde la esquina donde está la Araucana, más o menos. En la institución araucana. Oye, ¿tenía columnas? Tenía columnas. De hecho, esa era la fachada original de la iglesia. Que el terremoto del 60, lamentablemente, ocasionó muchos daños y se demolió. Y ahí se construyó la fachada actual. Pero el interior se mantiene relativamente con rasgos originales. No, evidentemente igual. Parece una universidad, porque mira, con palmeras. Bueno, las palmeras todavía están. Eso es lo bonito de ver las fotos antiguas también, como uno ve que... La cosa que se mantiene. Que se mantiene, claro. Bueno, eso es el interior actual de la iglesia de Santo Domingo. Se mantienen ciertos rasgos como la nave, por ejemplo. Como las naves laterales, las columnas, el altar, la posición del altar. Y algunos, los muros también, que son muy gruesos. ¿Post-terremoto se remozó? Sí, se remozó después del terremoto. Se hicieron ciertas mejoras también, pintura y mantención de ciertos elementos. Y también de las imágenes religiosas, que fuera del valor espiritual que pueda tener para los creyentes, tienen un valor artístico muy importante también. De esto hay un cambio importante. Yo no sé si, corréjeme si estoy equivocado, pero por lo menos la parte central, donde está el altar, se le hizo una nueva iluminación, que antes era más oscuro, ¿no? Como un tragaluz. Claro, lo que pasa es que igual se aprovechó de limpiar ventanas, se aprovechó también de mejorar la iluminación. Ese proceso como que llama la atención, porque uno querría a lo mejor ver, entrar y ver cómo estaba, pero no podemos dejar de mantener, de restaurar, y quizás se pierda un poco esta esencia. Bueno, mira, la restauración de edificios religiosos, de imágenes religiosas en general, sea por sea el crédito, es bien delicado, porque se requiere una precisión muy buena. Ve todo lo que pasó en España cuando se trató de restaurar ese fresco, evidentemente, ahí hay problemas. Entonces, y la expertise justamente... ¿Homo etse? El homo etse, justamente. Y la expertise en esta materia es muy poca que en Chile. Por eso realmente cuando uno va a cierta iglesia y las ve restauradas, ve ciertas cosas como pintadas así. O como algo extraño, así como, uy, ¿qué le hicieron? O las imágenes religiosas las sobrepintan mucho, entonces también se nota que al final parecen... Como caricatura. Como caricatura. Y eso es un problema netamente, no por malas intenciones, sino que simplemente por... No, y es un tema que es inevitable, porque finalmente si nos remontamos a los años ahora, prácticamente estaría en ruina si no existiera en este proceso de restauración. Exactamente. Mira, eso que vemos ahí es la esquina de Irarrazabal, actualmente en la calle San Juan Bosco, con Rúthia Manzano. ¿Se llama Irarrazabal? Sí. Mira. Hasta hace... No hace mucho, hasta hace unos cinco años. Más o menos. Cinco o siete años, quizás. Esto era el seminario metropolitano, la iglesia del seminario y el colegio salesiano antiguo. Era un enorme conjunto, espectacular, la arquitectura neoclásica con influencia neogótica también, que trataron de darle una especie de revival a esos elementos góticos, como las ojivas, como las agujas, los pináculos, una arquitectura muy, muy interesante. Eso también cayó para el terremoto. Ese cayó para el terremoto del 60. El terremoto del 60 ocasionó graves daños a la iglesia y a lo que el colegio salesiano, propiamente tal, y la otra parte se mantuvo por mucho tiempo hasta que en los 80 se demolió para hacer el conjunto de la portada, que son esos bloques tan característicos que están ahí en... La congregación salesiana es una de las congregaciones más grandes de nuestro país, tiene muchos colegios y muchas estructuras a lo largo del país. Bueno, Concepción es una ciudad que siempre estuvo marcada por la educación a partir de la iglesia. Las distintas congregaciones. Claro, o sea, imagínate que una vez los conversamos en Penco, se fundó la primera universidad de Chile, o sea, una de las primeras de Chile fue en Penco con los jesuitas. Claro. Mira, esa es una vista de Irá Razabal, San Juan Bosco, mirando hacia allá, hacia la universidad se puede decir, hacia el centro de Concepción. Mira, y se ve... Sí, ahí se ve algo. Se ve algo, porque eran dos torres, de hecho, era un conjunto espectacular. Calle de Adoquín. La calle de Adoquín, tenía la línea del Transvía también, que es el Transvía el que llegaba hasta Pochacay. Es como melancólica la calle de Adoquín. Sí, sin duda. Sí, lamentablemente las sacan pensando que van a ser... Esa es la post del desarrollo. Esa es la postal coloreada de la iglesia. Es como la iglesia medagótica que está en Santiago en Independencia. Totalmente, sí. Es como que uno lo ve y se te viene encima. De hecho, la iglesia de Santiago, que uno la ve siempre como tan gigantesca, con ese formato de basílica, se puede concepcionar. Así era la iglesia de Concepción. Para que la gente tenga una idea también en la casa de la escala, de cómo era el tamaño y la dimensión. Y uno ve esto y dice, bueno, esto es en otro país. Bueno, y para que uno tenga la idea de cómo los movimientos telúricos han marcado la arquitectura del sur. Totalmente. Bueno, y por lo mismo en Europa también, cómo carecen de estos movimientos. O sea, en Europa. O en Brasil también. Imagínate tú en Barcelona, la Sagrada Familia. ¿Cómo se mantiene si es que estuviera, obviamente, acá a lo mejor en nuestro país una estructura, si es imposible de contemplar? No, bueno, y con todos los años que llevan construyendo, la vida. Sí, más de 100 años. Y tienen parratos todavía. Tienen parratos todavía. Mira, esa es la iglesia presbiteriana. Esa no es una iglesia católica, pero que guarda ciertos rasgos arquitectónicos bien interesantes también. La iglesia presbiteriana era gigantesca y era muy bonita también. Eso como que ya rompe el esquema de lo más clásico. Rompe el esquema. Es mucho más sencilla, te das cuenta. También ladrillo a la vista, con cosas más en bruto, pero muy también europeas. Como muy iglesia también, como una onda totalmente distinta a lo que vimos anteriormente, neogótico, neoclásico. Más como en la época del rey Asturo. De hecho, las iglesias presbiterianas tenían esa imagen también. De las cruzadas. Con ojivas, con la imagen de Castillo. Antes que se me vaya, la presbiteriana estaba muy cerca. Estaba en Ringo con Rosa. Martín Lutero. Cerca del Cerro Amarillo. Por ahí. Por ahí estaba, sí. Mira, eso que vemos ahí, en la antigua iglesia de San Ignacio. Y ya está ubicada. ¿Dónde se está? ¿Dónde 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 está? Sí, justamente. Carrera con Serrano. Sí. Y una iglesia también, una de las más grandes que hubo en Concepción, de hecho. O sea, hoy día ahí está la universidad... El InfoCab. InfoCab. El InfoCab. Y parte de lo que era antiguamente el colegio de San Ignacio. Claro, porque ahora... Bueno, y los bloques de departamentos también. Ahí estaba esto. Ahí estaba eso. Una iglesia gigantesca también. Sí. Muy grande y también de líneas góticas. Mira, eso que vemos ahí es la iglesia de San José, la antigua iglesia de San José, que evidentemente, bueno, la foto se ve los daños que tuvo por el terremoto de 60, que desplomó su torre, desplomó su fachada, desplomó gran parte de los ornamentos originales del edificio y actualmente se encuentra una iglesia muy interesante, que es un ícono de la arquitectura moderna. Eso te va a preguntar, porque ¿cuántos años tiene esa iglesia de la iglesia de San José, que está en la actual, la actual, la Incoñán con Freire? 50 años, 52 años. Es una estructura moderna hasta el día de hoy. Claro. Hasta el día de hoy sigue su modelo. De hecho, Concepción, el área metropolitana de Concepción tiene arquitectura religiosa muy interesante. O sea, piensa en las puertas. Exactamente. Las formas. Un Lamborghini. Claro. Y tienes la parroquia universitaria, que está muy cerca de la Odeconce, que es completamente de vidrio, con paredes de vidrio. Tienes la iglesia de Penco también, que es muy similar. Tienes el templo bautista, que está por aquí cerca también, que igual es bastante interesante. Entonces hay muchas iglesias que todavía, que después del 60, se transformaron en el lenguaje moderno y que brindaron joyas arquitectónicas. Y sin duda yo pienso, un cambio histórico importante, porque tiene que ver también con cómo la iglesia se abrió la comunidad, donde se dejó de lado. ¿Te acuerdas que incluso las misas se hacían de espalda? Claro, eso fue el concilio vaticano. Se hacían en latín, para que la gente no entendía mucho. Y de alguna forma, bueno, se abrió la iglesia, templos mucho más modernos, más cercanos a la comunidad. Claro, sí. No con este imagen tan... No, y la iglesia... Tan lejana, tan lejana. Claro, bueno, estas iglesias que estábamos viendo son justamente del orden antiguo, del orden ya como clásico, con esos cánones muy cerrados, quizás. Después del concilio vaticano II, que fue en el año 62, ahí la iglesia se abre en todos los sentidos. O sea, se abre tanto desde un punto de vista humano, social, también como... Es una apertura. Sí, un cambio histórico. Un cambio histórico. Y la última iglesia que les quería comentar es esa justamente, la Sacramentina. Fue la última gran iglesia de Concepción antes del terremoto en 39. Esta sí que es gigante. Era gigantesca. Mira, esa casa que tú ves arriba del logo de nuestra casa es la casa de la iglesia francesa. Sí, por eso es Colo Colo I. Ah, toda la razón. Se mantiene casi igual. Se mantiene casi igual, claro. Y actualmente está en el Instituto Humanidades, en el solar que tuvo la iglesia sacramentina. La iglesia de 1922. Colina muy gótica. Y siempre me trato de imaginar, ¿cómo sería caminar por esas calles ahora? Te imagino el Parque Ecuador viendo esa iglesia gótica, espectacular también. Una iglesia preciosa, el arquitecto Arnoldo Michelsen, el mismo arquitecto de la casita del Bach. Una iglesia también de líneas neogóticas. El neogótico pegó mucho a quien... Hay casas que se hicieron. Era la tendencia. Era la tendencia de los neo. O sea, lo neogótico, lo neorománico, lo neo... Quiero tomar las líneas góticas y hacer una nueva propuesta, ¿no? Mira, esos son los planos, los dibujos de la iglesia, en los cuales tú ves justamente esta cosa de los pináculos y la ojiva, los contrafuertes. ¡Tanto detalle! Pero lo interesante es que estaba construida con técnicas modernas, o sea, con hormigón armado. Entonces era hacer una iglesia gótica con materialidad... Porque las primeras iglesias góticas eran con piedras. Eran con piedras, trabajando solo con compresión nomás, con peso, sobre su propio peso. Mira, esa foto es muy bonita porque tú ves la iglesia de la Sacramentina, al fondo la catedral, y al medio esa torrecita que se ve en la Trinitaria, la que vimos al principio. Entonces tú ves como... Esto es como la imagen desde el Parque Guaú, ¿no? Sí, desde el Parque Guaú. Y esa otra donde tú ves la Sacramentina, que es la fachada que se ve muy bonita, parece castillo, y al fondo se ve San Agustín, que no lo he pensado mencionar. Y verdaderamente era lo único que sobresalía de la línea. Y después el terremoto del 39 se cae de San Agustín y la Sacramentina se mantiene, pero el terremoto del 60 es el que termina el fin de la iglesia sacramentina. Aunque hay muchos que dicen que se pudo haber salvado en todo caso, pero bueno, ahí hubo otras decisiones también de por medio. Muchas veces humanas. Totalmente. Sí, no todas. Oye, Luis, verdaderamente es un agrado poder recordar y con las muy buenas imágenes. Ojo, quiero resaltar algo para las personas que quieran revisar más fotografías porque te dan cierta nostalgia. Revise el blog Concepción Histórico. Concepción Histórico.blogspot.com ¿El último computo cuál es? 6.864 Historia Arquitectónica de Concepción en Facebook. Póngale me gusta. Y hay 6.800 fans ya y van creciendo y lo más importante de todo es que comentan mucho las fotos. Entonces aportan con anécdotas, aportan con opiniones, con comentarios. Mi papá estuvo ahí, mi abuelo estuvo ahí. Claro, y eso es súper rico porque enriquece completamente la historia. Es su identidad. Totalmente. Es su identidad. Es su identidad. Qué bueno. Entreteniente más, a mí me gustó. Sí. Claro. En la próxima semana vamos a ver qué pasó después del 60 con las iglesias modernas que mucha gente no le ve el valor que tiene la arquitectura moderna pero que en realidad tiene un valor altísimo en materia que son estudiadas incluso afuera. Este espacio de vida va a llamarse Un viaje al pasado arquitectónico con Luis de Montaña. Le quiero mandar un saludo a una amiga la señorita Camila Barraza que me está viendo supongo en teoría me está viendo. Dijo eso al menos. Claro, claro. Ahí también que le pongan me gusta al archivo de arquitectura BB que estamos subiendo fotos constantemente también y esperamos poder compartir también parte de la historia. Y la gente que a lo mejor tiene un poquito y quiere aportar también es bienvenida. Por supuesto, todo es bienvenida. Luis, que tengo un buen fin de semana. Gracias, Luis.